El Tiempo Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parralda Y brindar con mis amigos Que me canten los profetas Mis canciones y corridos Que me acompañen mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebros Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Y muy ágil con las armas Con mi alma y con papelitos Que es mi firma, mi palabra Al César lo que es de César Y al Encho lo que es de Encho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar Todo camina derecho Yo voy para mi ranchito Cerquita de Mazatlán Para pensar bien mis cosas Y para formar mi plan Por el radio doy la clave Pa' que nada salga mal Pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Cántenme lindas canciones Para un hombre a enamorar ¡Viva!